Bienvenidos una semana más a todos mis Capricornios a Secretos del Cuervo Tarot. Mi nombre es Curi y vamos a echar un vistazo a las energías disponibles para signo de Capricornio en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, les prometo que el viernes sí o sí tenemos las lecturas específicas en el amor, pero eso sí, mil millones de gracias siempre por comentar, compartir, suscribirse, por sus likes, por supuesto que también. Pero Capricornio, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan detalles. Vamos allá con la lectura general para signo de Capricornio. A ver qué les viene a mis Capri. Capri, en estos próximos días o semanas. A ver Capri. Vamos allá, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y si ustedes levantan envidias por lo que veo. Tenemos el dos de bastos en el fondo del mazo. Energía que estoy viendo más marcada tenemos evidentemente muy fuerte. Energía de Tauro, Virgo, Capricornio. También tenemos energía de Aries, Escorpio y Cáncer. Fíjate que yo estoy viendo aquí una persona tirana y esto les lleva de más tiempo saliendo. En las últimas lecturas ha salido una persona falsa, una persona envidiosa, una persona a la que le molesta tu forma de trabajar, le molesta tu brillo y le molesta lo que has conseguido en la vida. Como si a ti las cosas te vinieran regaladas y caídas del cielo, pero no, tú has luchado. Todo lo que tú tienes lo has luchado, has tenido que trabajar duro para conseguir pues la economía o el puesto de trabajo que tienes ahora o la vida que tienes a día de hoy. Esto es la típica persona que te critica porque te compraste un coche nuevo, pero realmente la palabra clave está ahí, te lo has comprado. O sea, tú no le pediste el dinero prestado a nadie, tú no le debes nada a nadie. Y si te lo compras es, pues porque te hace falta o porque simplemente es un capricho que te puedes permitir. No le haces daño a nadie. Es la persona que te critica porque tu casa tiene dos plantas en vez de tener una. O porque de repente te metes en reformas a ver a la gente que le interesa lo que tú haces con tu dinero, con tu casa y con tu vida. Es la persona que critica si te vas de viaje. Lo mismo, que esta persona no te está pagando el viaje, que tú no le debes nada a nadie, que lo que tú tienes, lo que tú te permites es porque tú lo has trabajado. Capricornio, tienes una energía muy fuerte, muy marcada de liderazgo, de una persona que trabaja, de una persona que se administra su dinero, su tiempo, una persona que tiene muy claro sus objetivos, sus metas. Y esto es, esta energía tan fuerte de seguridad, de trabajo, de esfuerzo, es lo que a esta persona le molesta. ¿Pudiese ser que esta persona te haya pedido dinero o que le ayudaras con un tema en concreto y que esta persona haya sentido que podrías haber hecho más? Porque sí que es cierto que tenemos por aquí la energía del cinco de pentáculos. Es como una persona, a ver, porque se puede interpretar de dos formas. En algunos casos les va a resonar para alguien que te pidió ayuda económica o laboral o de algún tipo y no recibió tanto como esperaba de ti. Por lo tanto, no es que esta persona realmente buscará aprovecharse, pero sí que es verdad que criticó que no hicieras más, que no ayudarás más. Pero también en algunos casos podemos estar hablando de una persona a la que le molesta que no hace mucho tiempo tú eras quien necesitabas ayuda, tú eras quien buscaba trabajo, tú eras quien hacías malabares con el poco dinero que tenías. Por lo tanto, aquí, si te está aplicando esta parte del mensaje, a esta persona le molesta muchísimo cómo has conseguido avanzar tanto en tan poco tiempo. Es una persona que, pero bueno, pero si hace dos años que empezó a trabajar, que no tenía que comer, que es una persona que siempre pedía o que es una persona que no salía por no gastar, es una persona que de repente la vida le va estupendamente bien. Pues lo dicho, Capricornio, lo dicho, te resuene por un lado, te resuene por el otro, no le debes nada a nadie. Porque yo te veo trabajando duro para conseguir esto. Yo no sé por qué se está moviendo tanto el trípode, pero bueno. Que a esta persona le molesta realmente que hayas conseguido avanzar tanto. Y que donde antes quizás vivías de una forma un poquito más tranquila, un poquito más... Que pasabas más desapercibido, ahora de repente le revienta que te vaya tan bien en el trabajo y en las finanzas. Es una persona muy criticona, una persona que realmente fingía ser una amistad, fingía que se alegraba por ti. Es la típica persona que te quiere ver bien, pero que no acepta que te pueda ir mejor que a él o que a ella. Entonces aquí, y esto es la parte que conecta con otras lecturas anteriores. Por lo tanto, hay un grupo de ustedes que todavía está atravesando estas circunstancias. Aquí se descubre del todo las verdaderas intenciones o la verdadera vibra que tiene esta persona. Es como un enemigo oculto. O es como si esta persona siempre te hubiera criticado, siempre te lanza indirectas o directas. Pero de repente, esta persona es como si buscara atacarte. Es una persona que está rebotada de la envidia porque no soporta verte tan estable. A ti, sinceramente, no te veo hacerle mucho caso. Tú tienes la energía de un 2 de basto que es centrarte en ti. Centrarte en seguir adelante con tu dinero, con tu trabajo y hacer lo que te dé la gana. Que estás criticando, ¿por qué? Porque me fui de viaje un mes. Pues espérate que estoy pensando en otro viaje. O estoy pensando en comprar un coche más grande. O en, no sé, en modificar la casa para tirar una pared y agrandar el salón comedor. Yo a ti te veo haciendo caso omiso de lo que esta persona dice. Pero sí que es cierto que le molesta, le molesta que te vaya tan bien. Yo no sé por qué Capricornio suele tener esta clase de enemigos, ¿no? Está claro que ustedes se saben administrar tan bien que eso molesta a la gente. Nos ha caído el mensaje de Merope que nos habla de la estrella diamante y del destino. Y nos habla precisamente de esta virtud tan maravillosa que tiene de enfocarte en ti y trabajar duro, seguir tus, ¿cómo se dice? Tus cometidos mayores. Es decir, esto es un Capricornio que efectivamente se centra en todas las cosas buenas que están llegando y en todas las que llegarán, porque ustedes harán que eso sea posible. Y esto es lo que molesta, que brillas con luz propia y como que no te afecta de la manera que esta persona quiere. Esta persona quiere perjudicarte y no lo logra realmente. Estás por encima de eso Capricornio. Y me alegro, realmente me alegro. Números que te van a estar acompañando para traerte buena suerte en estos próximos días. Tenemos el número 8. Tenemos el número 2. Y finalmente Capri, tenemos el número 1. El 8, el 2 y el 1. Lo dicho, vas a estar comenzando todavía más proyectos. Por supuesto que sí, que tú no tienes que rendirle cuentas a nadie. Ya está bien. Capricornio, mil millones de gracias. Un abrazote enorme. Y recuerda que el viernes tienes una cita conmigo para la lectura específica en el amor. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!